¡Hola, hola, hola! En este cuisto, adivina el futbolista de manera rápida. ¡Vamos! ¿Conoces al jugador? ¿Siguiente jugador? ¿Adivina quién es? ¡Es Casemiro! ¡Es Casemiro! ¡Adivínalo! ¿Sabes su nombre? ¿Lo conoces? ¿Sabes su nombre? 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 Bien. Bien. ¡Síguenos! ¡Es Sergio Ramos! ¿Lo adivinaste? ¿Su nombre es? ¿Suscríbete a nuestro canal? ¿Suscríbete a nuestro canal? ¿Suscríbete a nuestro canal? ¡Es Luis Suárez! ¡Es muy conocido! ¡Víbala! ¡Es un portero! ¡Embapé! 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 ¡Es delantero! ¿Lo reconoces? ¡Es muy conocido! ¿Su nombre es? ¡Seguro lo conoces! ¡Este es muy famoso! ¡Y hago Silva! ¡Seguro lo conoces! ¡Adivina quién es! ¡Seguro lo conoces! 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 Oliver Giroud Coméntanos cuántos adivinaste.